¡Suscríbete al canal! Te enviamos saludos infernales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eve! ¡Eve! ¡Japústas! 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 ¡Hazer! ¡Doğru! ¡Hadi bakalım! ¡Evet! ¡Yapu Ustası! ¡Emren! ¡Tamam! ¡Olur! ¡Evet! ¡Tamam! ¡Olur! ¡Hadi bakalım! ¡Evet! ¡Yapu Ustası! ¡Yapu Ustası! ¡Yapu Ustası! ¡Hazer! ¡Evet! ¡Doğru! ¡Hadi bakalım! ¡Doğru! ¡Hadi bakalım! ¡Satıcı! ¡Hazer! 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 ¡Gracias! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ...yapı uştası. ¡Yapı uştası! ...vazır, hücud! ¡Evet! ...yapı uştası. ...yapı uştası.